Buenas tardes, un saludo a toda la comunidad del municipio de Samaniego. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Tumaco, precisamente celebrando este consejo muy importante para el departamento, en presencia del comisionado para la paz, el doctor Miguel Ceballos, en presencia del señor gobernador, el doctor Leon Rojas, en presencia de las altas fuerzas militares y del senador Bernal Zambrano. Lo importante es que hoy el municipio de Samaniego está ratificado como un municipio de zona futuro. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder acceder a una política de legitimidad, de seguridad y de integridad con la nación y el departamento, buscando ser competitivos y acceder a recursos importantes. De igual manera el compromiso de tener en cuenta las altas tempranas, el compromiso de poder atender la situación de conflicto que vive en el municipio y adicional a eso el compromiso de la vicefiscal de llegar lo más pronto posible a resolver los casos de violencia en nuestro municipio.